Y en otra información, el Tribunal Superior Electoral aplazó para el próximo viernes a las 10 de la mañana el conocimiento de un recurso interpuesto por miembros del Partido Revolucionario Dominicano contra la candidatura alcalde del periodista Francisco Medrano en el municipio de Pedernales. La parte recurrente alega que Medrano no cumple con el requisito legal de tener una residencia permanente en la demarcación por la que se postula. Sin embargo, estos últimos aseguran que desmontarán dichos argumentos ante el tribunal. El que no califica tiene que vivir en el domicilio, está en el domicilio. Francisco Medrano trabaja aquí, vive aquí, sus hijos estudian aquí, no tiene residencia en Pedernales conocida. Hay comprobaciones que se hicieron por acto de algo así, que su domicilio es aquí en Santo Domingo. Este recurso no tiene más que otra intención que hacer daño a mi candidatura. Está revestida de acciones malintencionadas, con un sinnúmero de informaciones infundadas, informaciones falsas. E informaciones que también trasgreden la interioridad y también el secreto de mi familia. El aplazamiento de esta audiencia se dispuso para que las partes tengan una comunicación recíproca de documentos.